Hola, hoy revisaremos el alcance de la Guía Nacional de Consulta para la Implementación de Acciones RedMás en Tierras o Territorios Colectivos, las características de la consulta previa, libre e informada, identificaremos quién hace la consulta, el rol del Estado y la consulta tutelada, los principales actores que deben ser consultados, los escenarios o momentos en los que se debe aplicar la consulta previa, libre e informada y el procedimiento para la consulta previa, libre e informada. Es importante destacar que la implementación de medidas y acciones RedMás es voluntaria. Esto significa que el Estado debe consultar a los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montuvios y comunas antes de la implementación de las acciones RedMás en sus tierras o territorios, ya que son ellos quienes deben decidir sobre su propio desarrollo. La consulta es un derecho reconocido y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador a favor de los colectivos y busca establecer un proceso de diálogo para informar y consultar a los principales involucrados sobre el diseño y la implementación de acciones RedMás en sus territorios. Además, busca promover y respetar otros derechos colectivos, como el mantenimiento de la identidad, el derecho a decidir sobre sus propias formas de desarrollo, el derecho a la propiedad de sus tierras y territorios, entre otros. La consulta es obligatoria para implementar acciones RedMás en tierras o territorios de comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montuvios o comunas u otros colectivos que dependan de los recursos de los bosques. Es previa. La consulta debe ser realizada antes de que se implementen las acciones RedMás para que el colectivo participe en el diseño de las acciones. Se debe otorgar un tiempo razonable acorde a las costumbres del colectivo para la toma de decisiones respecto a la implementación o no de las acciones. Es libre. La consulta y la decisión que se tome por parte del colectivo debe ser voluntaria, es decir, libre de cohesión, intimidación o manipulación del colectivo o sus integrantes. No debe existir ofrecimientos irregulares antes, durante o después del proceso por parte de quien consulta. Es informada. Los implementadores de las acciones RedMás deben presentar al colectivo información clara, precisa, sencilla, transparente y con pertinencia cultural referente a RedMás y a las acciones que se proponen implementar en sus tierras o territorios. Es participativa. Los miembros del colectivo deben participar ampliamente en las reuniones del proceso de consulta y en la toma de decisiones. Es igualitaria y en equidad entre hombres y mujeres. Se debe promover la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y equidad de género en las reuniones informativas y en la toma de decisiones, considerando su voz y voto. Y se debe llevar a cabo en el territorio del colectivo. La consulta debe ser preferentemente en el lugar donde habita el colectivo, procurando que sea en el sitio habitual en donde se realizan las reuniones. Si se propone que las acciones RedMás sean implementadas en varias áreas de distintos colectivos colindantes, se debería acordar entre los colectivos el lugar idóneo para la consulta. La consulta la realiza el implementador de las acciones RedMás, es decir, quien propone las acciones al colectivo. Pueden ser implementadores de acciones RedMás, las instituciones del Estado Central como los ministerios sectoriales, las instituciones locales como los CATs provinciales o municipales, actores privados como ONGs o empresas. El proceso de consulta se lo realiza al colectivo que sea propietario o que cuente con el reconocimiento de propiedad de las tierras o los territorios en los que se prevé la implementación de acciones RedMás, es decir, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montuvio o comunas, y otros colectivos que dependen de los recursos de los bosques para su subsistencia. El Estado tiene dos roles dentro de la consulta. Primero, como consultante. Cuando el implementador de las acciones RedMás es una institución del Estado, central o local, es la institución estatal quien aplica el proceso de consulta. Segundo, como garante de derechos. Cuando el implementador es un actor privado, el Estado funge como un garante de derechos, buscando proteger el derecho colectivo a la consulta. Para ello, el actor privado que propone la implementación de acciones RedMás en tierras y territorios colectivos deberá informar y coordinar con la Agencia Nacional RedMás. La consulta no se aplica en ninguna de sus dos formas cuando la implementación de acciones RedMás se realiza directamente por el colectivo. En estos casos es importante asegurar que el colectivo aplique adecuadamente los procesos internos de toma de decisiones para implementar las acciones RedMás en sus territorios y que todos sus integrantes participen de manera plena y efectiva en la toma de decisiones, tanto mujeres como hombres, jóvenes, adultos mayores y otros grupos que integran el colectivo. Los pasos para implementar la consulta previa, libre e informada son cuatro e involucran la identificación del colectivo, proveer de información al colectivo y recopilar sus deportes, discusión interna y toma de decisiones por parte del colectivo y la firma de un convenio de consentimiento. Si deseas saber más sobre esta información a detalle, te invitamos a descargar el documento con los pasos para implementar la consulta previa, libre e informada en el siguiente link.